Hola amigos que tal buenas tardes si es que pueden ser buenas para la familia García el día de hoy hace unos momentos acaba de fallecer el joven de 19 años de edad José García de Arimaldo tras los incendios o tras la pérdida del taller pese a los esfuerzos realizados por mucha gente, médicos, paramédicos, autoridades municipales y todos los que estuvieron acá llevando esas oraciones siendo sensibles ante la pérdida de la familia García hoy nos acaban de avisar en estos momentos que el joven José García Arimaldo de 19 años de edad ha lamentablemente perdido la batalla que estaba enfrentando allá en la ciudad de Guadalajara Jalisco hoy estaba la familia también preparando y los vecinos estaban preparando una kermés una kermés allá en su barrio donde yo te pido que no pare esa ayuda que no pare esa tensión, que no pare la intención de apoyar a la familia García más allá de que algunos medios de comunicación han querido difundir las imágenes de lo acontecido nosotros somos respetuosos, no lo compartimos, no es nuestro estilo pero lo más importante como lo decía era que se salvara la vida había también quien decía que todo no había sido labor del presidente que había sido del doctor paramédico, que le reconocemos esto yo les decía a quien se había contactado conmigo que lo más importante era que se salvara la vida que todo haya sido, toda esta lucha haya sido para bien hoy nos enteramos esta lamentable noticia pero tanto la labor del presidente como la labor de los paramédicos de los doctores, de los urgenciólogos, de todo mundo hoy se vio fracasada porque pues bueno hay un Dios que nos dispone el tiempo y la hora que nos manda a pedir cuentas hoy dando la cara nuevamente con ustedes y siendo primeramente y los subrayos sensible ante la familia García hoy este video lo hacemos para pues informarte porque esa corresponsabilidad tenemos así como te pedimos ayuda pues te mantenemos informados qué es lo que está pasando, cómo va este caso me han llegado más solicitudes de casos pero nosotros no abrimos más que un solo caso y hasta que termina el apoyo o concluye de una u otra manera tomamos otro caso y lo empezamos a gestionar el día de hoy pues expreso mi más profundo dolor mi más profunda solidaridad mi más profundo abrazo y mi más profundo sentir hacia la familia García esta familia que como lo he venido documentando siempre nos había atendido nos ha atendido la mano en los eventos sociales en los que estamos presentes y ellos también están presentes y coincidimos siempre nos informaban a tiempo para estar presente en las fotos y en el video para acompañar y tomar las fotos y los videos correspondientes hoy pues mi abrazo fraterno hacia la familia García pidiéndoles a ustedes que seguramente nos verán este video tanto en vivo como bajo demanda que sigamos siendo solidarios ante esta familia ya que los gastos aún no paran ya que aún hay más familiares que están luchando por su vida y que si ellos siguen luchando nosotros también estamos obligados a seguir luchando a seguir manifestándonos mi reconocimiento al doctor Jaro también que ya nos dieron los datos de él que fue un el urgenciólogo que lo atendió y que hizo también todo lo posible para que la ambulancia aérea llegara junto con las autoridades municipales de la mano trabajando juntos para que para que llegaran ambos lo más rápido posible en la ciudad de Guadalajara lamento que el helicóptero de protección civil del estado de Michoacán no haya llegado tan temprano nos informaban diferentes situaciones yo les dije simplemente y lo expresé y lo expreso que después de seis horas como si pudo llegar Guadalajara y como no pudo llegar Michoacán pero bueno ya hoy no hay que lamentarnos ya lo pasado está se hicieron las cosas yo creo que con mucho esfuerzo para todas las personas involucradas desde la gente de tránsito que cerró la vialidad desde la policía municipal que apoyó desde los que trasladaron a los enfermos tanto de Villamar como de Jiquilpan desde los bomberos que fueron a atacar el incendio y todas las personas que de alguna manera estuvieron involucradas hoy les doy las más infinitas gracias pero el video es para pues informarte de este sensible fallecimiento de este joven de escasos 19 años de edad toda una vida por delante pero hoy el Señor Dios nuestro Señor nos ha pedido bueno le ha pedido a su alma que vaya a pedir a rendir cuentas con él con esto pues quiero pedirte que no decaiga ese esfuerzo ese entusiasmo de seguir apoyando a la familia García que hoy más que nunca debemos de mostrar esa solidaridad esa humanidad que tenemos como seres humanos y buscar todavía ese ese apoyo ese aliento ese abrazo están por confirmar donde será el sepelio pero todo parece que será en el domicilio de la familia paterna en la calle Francisco J. Mújica número 170 ya pues en estos barrios de los callejones por allá será este donde están donde será velado y pues con esta quermés esperemos que los vecinos de esta zona sigan siendo solidarios como hasta ahora lo han sido y que no pare el apoyo que no pare la ayuda a todos a todos y cada una de las personas que nos han visto que nos han mandado mensajes por inbox pidiendo informes pidiendo saber pidiendo cómo hacer llegar la ayuda les hemos mandado a cada uno de ustedes la cuenta que habilitó la familia García en privado para que para que llegue ese apoyo lo que lo hicimos público así fue después habilitaron otra cuenta que también la pusimos a su disposición hoy yo quiero seguirte invitando si es la primera vez que nos ves si es la primera vez que sigues estas transmisiones a que muestres un poquito de humanidad a que te sumes a seguir apoyando esta familia García hoy con la boca seca con la boca seca con ese trago amargo de saber que pues pese a todo el esfuerzo que hicieron tanto autoridades municipales que fue mi reconocimiento que lo hicimos en su momento que quizás generó esa controversia hacia el doctor que le aclaro públicamente al doctor Jaro Jaro yo le digo Jaro pero dicen que es Jaro bueno este mi solidaridad mi solidaridad también y mi reconocimiento hacia su trabajo hacia su fortaleza también de trabajo que tarde que temprano la vida le dará el mayor reconocimiento de todos que es la vida misma hoy quiero pues expresar este sentimiento hacia la familia García este sentimiento de un abrazo fraternal a la distancia y perdón pero bueno estoy un poco sensible porque pues no dejo de ser un ser humano también no me pongo una máscara para hablar contigo no es el objetivo no es el interés el interés es mostrarte la humanidad que hay en tu servidor y compartírtela y duele duele que alguien tan joven pues lamentablemente en este suceso haya perdido la vida el día de hoy haya perdido esa lucha hoy te expreso esa solidaridad hacia la familia García una familia que siempre me tendió la mano cuando aún no éramos nadie cuando seguimos sin ser nadie pero siempre nos tendió la mano para tratar de buscar una buena foto un buen ángulo un momento exacto de capturar mil gracias mil gracias de verdad este pues estoy agradecido y por eso he venido luchando junto con ustedes y siento pues siento la pérdida al igual que ustedes de este joven de este ser humano porque pues bueno la vida yo creo que es lo más lo más valioso que tenemos y si tú me ves sensible pues me estás viendo tal cual es un ser humano aquí y y lamento lamento sensiblemente la pérdida me está me está comentando señor presidente estamos al aire en este momento bueno estamos al aire presidente si mira estoy en guadalajara y ya de lo que conoces que lamentablemente el enfermo herido por causas de la explosión o incendio que hubo en Totolán pues con dificultades pero lo trasladamos aquí a guadalajara al hospital civil y pues también se ocasionó otro incendio donde perdió la vida ya José Juan García de 19 años y pues esta es la lamentable noticia que pues nadie no lo esperábamos porque es como si venía el mundo encima de nosotros ya son dos noticias que no esperábamos la primera en Totolán y la otra en guadalajara pero así están las cosas ya solamente pues lo que sigue es trasladarlo a la población y pues acompañar a la familia en este dolor que estamos teniendo todos porque somos sensibles a lo que está pasando con nuestra gente principalmente con las familias García así es presidente una familia pues muy querida en Jiquilpan que siempre nos daba diversión y nos entretenía así es Carlos pues a ti como medio algunas veces haz buenas noticias hoy no quisiéramos escuchar esa noticia pero pues tiene que estar enterada la gente de lo que está pasando y nosotros seguimos dándole seguimiento y continuidad a los otros enfermos y esperamos que se recuperen pronto estamos atentos a lo que esté pasando y apoyándolos en lo que humildemente podemos gracias muy bien presidente pues bueno muchas gracias por tus palabras bien pues bueno él fue el presidente Roberto Mejía Cepeda que se encuentra también en la ciudad de Guadalajara Jalisco y que desde el primer momento que se enteró de la tragedia también ha estado o bueno estuvo estuvo y está al pendiente de lo que le aconteció a la familia García es para nosotros pues motivo de reconocimiento también de que las autoridades municipales las vimos trabajando mano a mano con los doctores haciendo la lucha haciendo la gestión haciendo las llamadas correspondientes por eso lo reconocíamos igual el doctor Aro que hizo más allá de su labor como médico urgenciólogo y que se pudo hacer esto hoy lamentablemente pues deja deja este plano terrenal el joven José Juan García Grimaldo y pues nuestro más sentido pésame a la familia García siempre la pérdida de un ser querido cuando no está preparado pues es es muy difícil quiero quiero pensar que la familia García sabe que nunca estuvo sola sabe que el pueblo de Jiquilpan se volcó se se manifestó a favor de poder apoyar de poder contribuir y seguir haciéndolo dado es la cantidad de gente que que vio la noticia desde que la empezamos a compartir en en redes sociales y el día de hoy ese ese desenlace pues no esperado no esperado les hablábamos con la verdad en el video que hacíamos donde los doctores daban mucha no nos daban una un pronóstico su pronóstico era muy reservado y que este las 72 horas eran 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 fundamentales para para que pudieran dar su diagnóstico los doctores hoy a escasas 72 horas de ese pronóstico pues bueno pierde ya la vida en la ciudad de Guadalajara pierde esta lucha seguramente pues ya estará en manos de nuestro creador es es complicado estar de este lado y narrarles una situación así no es no es sencillo yo quisiera siempre darles buenas noticias más diversión más entretenimiento pero como lo he dicho mi compromiso no nomás es estar en las fiestas y en los eventos y que todo sea divertido sino también en los momentos que ocupas de tu servidor estar ahí para apoyarte en lo que pueda en lo que esté a nuestro alcance así que pues hoy para la familia García será un día más triste todavía de la tragedia que están viviendo de este lamentable suceso de estos días que serán largos que serán esta noche que será muy larga para la familia García expreso mi solidaridad mi abrazo mi compromiso de seguir apoyando de seguirles informando y que todas las personas que están en Estados Unidos viéndonos que en este momento están conectadas seguirles diciendo que pues que no paremos que sigamos apoyando porque aún aún hay gente que necesita ese dinero para poder estar luchando por la vida así que pues te invito como siempre a compartir para que este este video pueda pueda ser lo suficientemente sensible para mover a la gente para mover a un corazón humano para mover esa humanidad que tengo mucha fe en el mundo que todavía hay buena gente que todavía hay esperanza en este mundo de dejar un mundo mejor de vivir en un mundo mejor me siento triste no me gusta dar este tipo de noticias es complicado el tema es complicado el tema de la vida es complicado el tema de dar noticias de fallecimientos pero pues alguien tiene que hacerlo entonces hoy te invito a que sigas compartiendo hoy te invito a que sigas apoyando económicamente para las personas para los familiares de la familia García que todavía se debaten en esta en esta lucha hoy José Juan García Grimaldo un joven de 19 años era el más lesionado de todos era el caso más grave pues bueno pasa a estar con el ser supremo con Dios nuestro Señor y pues complicado complicado ojalá pues podamos seguir apoyando a la medida de las posibilidades de cada quien a la medida de de las intenciones de cada quien y seguir seguir sumando seguir seguir buscando vivir en un mundo mejor vivir en una comunidad mejor todos invariablemente donde te encuentres donde estés pues todos estamos en una comunidad llamada planeta tierra así que si si ocupas todavía las cuentas mándame un inbox por favor para mandarte el número de cuenta el número de cuenta no lo tengo ahorita aquí a la mano para ponértelo en pantalla pero seguramente lo pondremos también ahí en la descripción del video o te pondré una foto déjame buscártelo para si quieres de una vez apoyar déjame leer la cuenta si tienes que anotar por favor o si nuestros amigos ahí en las redes nos hacen favor de anotar el número de cuenta es la 153 00 88 742 el número de cuenta es 153 00 88 742 el titular de la cuenta es Carla Josefina García Agudiño Carla con K de Kilo Josefina García Agudiño es la titular de la cuenta 153 00 88 742 esta es la cuenta donde la familia García ha habilitado para todos los gastos que representa esta contingencia que están viviendo hoy en tanto en la ciudad de Guadalajara como en la ciudad de Zamora en donde quiera que estén y con la pena que hoy les ha llegado la clave interbancaria es la 01 24 95 01 53 00 88 74 27 te la voy a volver a repetir y si alguno de nuestros amigos nos hace favor de anotarla 01 24 95 01 53 00 88 74 27 te la voy a repetir más rápido 01 24 95 01 53 00 88 74 27 a nombre de Carla Josefina García Agudiño la cuenta Shift Swift BCMRMXMM es para que puedas hacer los depósitos directamente de Estados Unidos y la cuenta o la clave AVA es la 121 00 00 35 8 ojalá tengas la oportunidad de directamente depositar el banco es BBVA Bancomer te repito la cuenta Swift o la clave Swift BCMRMXMM y la cuenta o la clave AVA es la 121 00 0 35 8 si tienes mayor duda y no pudiste alcanzarla y al terminar el video no lo puedes pausar para irlo anotando pues mándame un mensaje por inbox y con mucho gusto te hacemos llegar la copia de este de este contrato de estas cuentas que hicieron a nombre de la señorita Carla para recibir esas donaciones y ese apoyo que en este momento ocupa esta familia García tu servidor no recibe ni un solo peso directamente buscamos que todo sea canalizado a la familia García para que no haya ningún intermediario hay algunos jóvenes ya me están llegando algunos mensajes por inbox o por whatsapp ya estamos mandando la información agradezco a Daniel también que nos haya mandado es el que nos está escribiendo ahorita hay algunos botes que se han puesto durante toda la ciudad en distintos lugares en la casa de la cultura ayer me decía la señora Mari Carlos ya llené un bote me da mucho gusto poder ayudar eso es lo que buscamos cuando hacemos este tipo de cosas que la gente se sensibilice y nos ayude que nos ayudemos todos hoy te pido que no que no decaiga el ánimo que no decaigas entiendo esa sensibilidad pero tenemos que seguir sumando tenemos que seguir apoyando porque hay un hay unos seres humanos que ocupan la ayuda en este momento vamos a terminar este video aquí agradezco la llamada del presidente municipal que hemos estado muy en contacto para diferentes ocasiones le acabo de informar también al presidente municipal antes de hacer este en vivo y estas llamadas de sus peticiones que son los bacheos que son las calles ya lo está tomando en cuenta el presidente municipal y en próximos días también iniciará esa campaña que están solicitando de bacheo hoy este es el video esta es la sensibilidad que ves discúlpame por 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 no mostrarte una máscara y mostrarte un ser humano tal cual que se conmueve y que le cuesta trabajo dar este tipo de noticias no quisiera darlas pero mi compromiso ha sido así ayudar cuando se tenga que ayudar y no solamente estar en las fiestas y en la diversión gracias por invitarnos gracias por contratarnos gracias por todos los eventos que vamos pero mi mayor agradecimiento o mi forma de agradecerte es también apoyarte cuando ocupes yo no me fijo si me contrataste si no me contrataste para tu boda si pudiste si no pudiste en fin nuestra solidaridad siempre está y las puertas siempre estarán abiertas y siempre atendemos a todo el mundo que nos llama siempre y cuando se acredite su personalidad con mucho gusto atendemos tanto vía en línea vía telefónica este o de cualquier manera María Arteaga también se está comunicando en este momento con nosotros está estamos en línea en este momento estamos completamente en vivo en la ciudad de Jiquilpan Michoacán y estamos mandando la información de la cuenta para que tú puedas hacer directamente el depósito a la familia y si todo el día tengo que estar conectado mandándoles informes no hay ningún problema con mucho gusto lo hacemos con mucho gusto tratamos de dar lo mejor de nosotros y buscar siempre conciliar hay cosas que se pueden conciliar hay cosas que no todo es pelear no todo es con garra no todo es así a veces el diálogo es lo que nos fortalece yo agradezco que este ayuntamiento tenga ese diálogo abierto y franco con tu servidor eso vale mucho más que una guerra que un pleito así que las dudas que ustedes me mandan con mucho gusto tengan la seguridad que no se ocupa hacer videos el presidente me ha pedido directamente cualquier petición hacerse la llegar directamente y les podría enseñar el whatsapp la comunicación que tenemos donde sus peticiones son recibidas si son atendidas directamente por él sin pasar por ningún funcionario todo es directamente de lo que ustedes comentan directamente al presidente municipal con mucho gusto lo hacemos hoy le agradezco al presidente les agradezco a a todos este esa petición vamos a seguirlos atendiendo vía inbox mil gracias mil gracias es lo que les puedo decir traigo la boca seca disculpen no tengo agua aquí a la mano es complicado pero mil gracias por ser sensibles mil gracias por estar soy un simple fotógrafo de este pueblo mágico que quiere hacer las cosas diferentes que quiere pensar diferente que quiere aportar de manera diferente a su comunidad para alcanzar una vida diferente y que nuestra siguiente generación tenga diferentes posibilidades te mando un abrazo a la distancia y sobre todo a la familia García le mando un fuerte fuerte abrazo nuestra solidaridad nuestro compromiso de estar con ustedes apoyándolos en todo momento y sin esperar recibir absolutamente nada a cambio mil gracias a todos ustedes de repente se me se congela un poquito la imagen ahí está se pone en modo de espera la cámara pero con mucho gusto estamos aquí ya algún día tendremos un camarógrafo que nos esté atendiendo y alguien que nos esté escuchando pero bueno mientras tanto lo hacemos de todo corazón y te entregamos lo mejor que podemos siempre en una transmisión en vivo en un video profesional en lo que tú quieras que estemos en los momentos de tu vida que quieres que estemos aquí estamos para apoyarte para ayudarte atendemos un solo caso a la vez para enfatizar agradezco las peticiones que me han hecho llegar las necesidades entiendo que son muchas necesidades de mucha gente pero vamos vamos canalizando una por una si no se nos hace un chilaquile aquí y no y no concretamos nada por eso vamos cerrando primero el caso de la familia García hasta donde alcancemos y después tomamos otro caso gracias agradezco son la verdad muchos casos los que nos llegan si yo les enseñara los inbox que nos llegan diariamente son bastantes bastantes y todos atendemos todos tratamos a la medida de lo posible estar contestando estar atendiendo no te puedo decir que 24 horas al día porque bueno este ser humano también tiene que descansar y descansa algunas horas y come algunas horas y tiene una necesidad igual que cualquier ser humano pero tratamos siempre de dar lo mejor hoy te agradezco este tiempo que me has dedicado agradezco a todos nuestros seguidores y te pido esa oración para que la alma del joven José Juan García Grimaldo sea recibida por nuestro creador y encuentre el eterno descanso que vaya hacia la luz del descanso que vaya a la paz eterna gracias por vernos gracias por apoyarnos gracias por los mensajes gracias por las peticiones hacia su servidor gracias inmerecidas pero también las agradezco y desde luego que te sigo invitando a que aportes a que ayudes a la familia García como siempre lo digo soy Carlos Flores desde Jiquilpan Michoacán transmitiendo para el mundo invitándote a compartir porque compartir es lo mejor del mundo así que gracias gracias a todos por vernos gracias a todos por seguirnos te invito a darnos un like a nuestra página te invito a suscribirte a nuestros videos en vivo y te invito también a suscribirte a nuestro canal de YouTube como Carlos Flores Fotografía o si quieres nada más pura fotografía en el mundo fotográfico de Carlos Flores ahí en el canal de YouTube síguenos también en Instagram estamos a tus órdenes también como Carlos Flores gracias y hasta la próxima y hasta la próxima